Beguito un champán Danny Flow Y la bella cat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente a un fin de semana ir a cuatro Danny Flow, el bella cosí Hoy te toca la dica en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México, el reggaetón Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece culo Reggaetón, champán, pam, 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 pam Reggaetón, champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te atos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abiciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby, ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella cat En Kitty Poneo La mafia del perreo Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Danny Flow Y la Bella Cat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí Hoy te toca a Dica en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el culo con el doc que me adelanto Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita, Lobo, Bulgum, eso me parece cool Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se ruizona te recito un poema Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pink, rico, apeta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, Santa Clara bufresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Ay, pero no puede ser, es Dani Flow Y la chica de las poesías, la bella acá Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 Danny Flow Y la bella Cat Yo estoy que te parto Y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y ir a cuatro Danny Flow El bellaco si Hoy te toca disque en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria Y mamasota aprende el blonde Te hago el ron toron tonton El estilo chacalón de México el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelantó el mentón A mi se factura gacho no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show to watcho Tira no me engancho pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo azul Una perla negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita a los bubblegum eso me parece cool Reggaeton champán Pam 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 Reggaeton champán Pam 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 Yo no tengo problema si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abrizona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introduce la completa Rosa, pink, rico, apieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande Me gusta la ingresa Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella cat Reggaeton champán En Kitty Poneo La mafia del perreo Reggaeton champán Patra Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Mi mamá sota prende el blunt, hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México, el reggaetón Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaetón champán, pam, 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 pam Reggaetón champán, pam, pam, pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras el beat suena te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, ping, rico, apieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A mí me gusta grande, me gusta ingresa Reggaetón champán, pam, 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 pam Reggaetón champán, pam, 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 pam Ay, pero no puede ser, es Danny Flow Y la chica de las poesías, la Bella Cat En Kitty Poneo, la mafia del perreo Reggaeton, marcha Reggaeton, marcha Reggaeton, marcha Reggaeton, champán Reggaeton, champán Danny Flow Y la bella cat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bella cosí Hoy te toca a dique en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el rontoron tontón El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con red pool ¿Quieres que te llene la carita de Jack Cool? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champán Pam 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 Reggaeton champán Pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se oriciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, ping, rico, apeta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Te atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaeton champán Pam 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 Reggaeton champán Pam 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 C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!